¿Qué tal? Hoy buenos días. Estamos aquí en el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco. Me da mucho gusto haber comparecido con este importante gremio en el desarrollo de nuestro Estado. Y hoy venimos a platicar de la importancia que tiene Tlajumurfo en la economía del Estado, de la ciudad. Platicábamos cómo en suma una inversión de 36 mil millones de pesos que tienen que ver con proyectos de iniciativa privada, como la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, la instalación de algunos parques industriales muy importantes, en este hub logístico importante. Tiene un impacto económico en nuestra ciudad y en nuestro municipio, pero también la infraestructura pública, la inversión pública que se está construyendo en nuestro municipio, como la línea 4 del tren eléctrico, el hospital del Issste. En suma 36 mil millones de pesos de inversión y el impacto que tienen en el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Pero también les presentamos hoy nuestro programa anual de obra, que en suma con recursos municipales tendrá una inversión de poco más de 857 millones de pesos en infraestructura de movilidad, en infraestructura de salud educativa, deportiva, etcétera, cultural. Tenemos hoy esta perspectiva de que en los próximos dos años cerraremos nuestra administración con muchísimas obras que le seguirán dando calidad de vida a los habitantes de nuestro municipio. ¡Alaro!